Resumen de figuras y coleccionables de la semana En McFarlane Toy tenemos a este Batman Surrenar exclusivo de Target Ultraman también exclusivo de Target y esta es parte de una web que viene con un buff para armar el Starro Todavía no se sabe cuáles son las otras figuras de esa web De la colección de Future Stay a esta figura de The Next Batman Y también de Future Stay a Dark Detective Este Joker Titan del videojuego de Arkham Asylum pero esta es una mega figo, o sea es más grande que las figuras regulares En Funko Pop este Riddler que es de Art Series que en verdad es un repintado nada más pero es exclusivo de Target En Spin Master la verdad que hay demasiadas figuras porque van a ser su agosto Van a vender todo lo que no han podido vender desde que tuvieron la licencia Pero los que más me han llamado la atención son este 12 Finch que viene con moto Estas figuras regulares que me parece que tienen un inch más que las normales que sacaban antes Pero básicamente es el mismo formato Ahí tienes a Batman, al pingüino, a Catwoman y este otro Batman que viene con alitas tipo ardilla voladora Este Batimóvil descapotable que es para figuras de 12 Finch también Y este set que me pareció bravazo porque no todo tiene que ser Batimóviles Viene con una patrulla del Gotham City Police Department y viene con una figura de Gordon Para los más pudientes tenemos esta estatua de Steppenwolf del Snyder Cat de Iron Studios También esta estatua de Batman número 1000 de Prime 1 Studios Este también es una estatua de Prime 1 Studios, es de Batman Forever del Batman de Val Kilmer No sé quién sería el friki que se compraría esto También este figurón de Hot Toys, ya estas son otras ligas del Batman de Robert Pattinson Y también viene con moto, miren, figurón, figurón y con moto encima ya pa' que más Y finalmente esta wave de Coast Babies, esto también es de Hot Toys Pero tienes a varios personajes ahí y acá a Batinson con su Batimóvil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!